Con esta música les saludo con mucho cariño a la gente, a toda la linda gente de Pariashpampa, Colpapampa, Fundición, Pazacanchachico. Papel quemado, cartán perdido, así igual eres, mujer vanidosa. Ha sido lo mismo, mujer de la calle, tan solo vale para los placeres. De quién me vale esa hermosura, de quién me firme esa tu belleza. Malagüero como la lechuza, y vanidosa como Pariashpampa. A los amigos que están arriba en el segundo piso, por favor. A los amigos que están arriba en el segundo piso, les pido un favor que bajen de ahí. Por favor, los amigos que están arriba, bajar. De quién me sirve esa tu hermosura, de quién me vale esa tu belleza. Vanidosa como la lechuza, y vanidoso como Pariashina. En Pariashpampa, tengo mi amorcito. El incano de mi amorcito, ella me tiene loco muy loquito. Al fin, al fin, ¿qué voy a hacer? Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Al fin, al fin, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabarán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!